La verdad que es un acierto, por lo menos nos satisface y se condice con lo que pensábamos cuando hicimos la artística del programa, o sea la introducción a salir por arriba, porque seguramente estos momentos de rosca, de tensión, y quiero aclarar que digo de rosca, la rosca solo es posible cuando los partidos políticos, las organizaciones sociales, las organizaciones sociales no se democratizan, y nosotros tenemos organizaciones políticas sociales, sindicales, y ni que hablar las empresariales, con muy poca participación democrática. Y entonces suceden estas cosas, de que para la construcción de una lista, o cómo se define una elección, la cosa quede entre cuatro paredes y entre cuatro o cinco personas, no más. Pueden llegar a diez si quieren, pero, digamos, lo que está sucediendo con lo que era el Frente de Todos y Unión por la Patria, es una demostración de que no hay participación democrática. interna. Entonces va a ser muy difícil que se democratice y peleemos por la democracia del país, si no abrimos a la participación democrática dentro de cada uno de los sectores y organizaciones a las que pertenecemos, o a las que creemos que estamos adhiriendo. En algunos casos, como es el Frente o esta Unión, uno cree que pertenece, o hay un mito de pertenencia, pero pocas veces, o casi nunca, o nunca, para decirlo concretamente, existe la convocatoria a una discusión política, que después deriva en los cargos. Porque si hay democratización, y son cientos, miles, lo que se discuten organizadamente, con mecanismo para saber dirimir las diferencias, uno va conociendo en esos agrupamientos y en esos encuentros quiénes pueden liderar y quiénes no pueden liderar. Y quiénes lideran concretamente. Esto lo digo como psicólogo, uno va a cualquier reunión y se da cuenta quién lidera esa reunión. Inclusive, teniendo en cuenta que por ahí es la primera reunión. Pero hay una cuestión esencial de liderazgo, que después hay que verificar si ese liderazgo que se organiza, que se demuestra en una reunión, después se condice con el liderazgo en la construcción. Bueno, hay un montón de reglas muy interesantes que no son tenidas en cuenta porque nadie tiene en cuenta la organización. Entonces, los modelos de organización que hay en la Argentina, casi todos son verticales. Por no decir todo, y no digo todo porque no... por ahí me falta algún ejemplo, pero en general son verticales. Aquellos que piden democratizar o que dicen democratizar a la Argentina. En tanto y en cuanto esto sea la pelea de ellos contra lo que puede ser la derecha o de derecha hacia la izquierda y dentro del peronismo y el kirchnerismo y toda esta confusión que se va generando, donde no se termina de entender quién es quién. y creo que vamos a padecer por un tiempo a partir del enojo de que se hayan finalmente tenido que realizar las PASO. Unas PASO limitadas, hay que decirlo, porque sólo se autorizó a Scioli a que participe y no sé todavía si de acá al 24 Scioli se va a presentar. Creo que sí. Pero la guerrilla interna de documentos que saca el PJ de la provincia, el enojo de Cristina ayer planteando que por qué Fernández llamaba a una candidata senadora de La Rioja y por qué se había hecho el intento de judicialización, la amenaza de judicialización. Lo que pasa es que el sector hegemónico que es el cristinismo dentro de lo que era el Frente de Todos, quería, primero no quiso las PASO. Después que le parecía que fue irremediable que hubiera PASO, ponía todas las condiciones para imposibilitar el ingreso a las PASO de distintos sectores. Y después, cuando U tuvo que aceptar el sector de Scioli, que estará amparado, está amparado por Alberto Fernández o lo que sea, pero Scioli tiene su historia dentro de la política del cristinismo, del kirchnerismo, del peronismo y viene ya desde el menemismo, nosotros vemos que es muy difícil de entender y comprender por lo menos hasta el día 24 que haya esta discusión interna. Lo más grave que sucedió ayer en el país para mí no fue la disputa interna entre Scioli y Máximo Kirchner o sus representantes, Aníbal y quien haya representado a Máximo en esa discusión, sino lo que acaba de hacer Gerardo Morales. Y ni Scioli, ni Cristina, ni Máximo salieron ayer a denunciar esto, una constitución express, una constitución autoritaria, represiva del candidato o precandidato o representante del segundo partido más importante del país, que es la Unión Cívica Radical, aunque esté muy mellado, y que es la fuerza territorial que le da consistencia o le dio consistencia al PRO, y que van a impulsar ese tipo de políticas. Cuando se habla de Unión por la Patria, me parece que la Unión por la Patria tiene que ser para que los morales y los inmorales de Morales no avancen con un modelo cada vez más concentrado de la política atado a la concentración económica. Y esto todavía no se discute. Y entonces cuando uno ve los enormes esfuerzos que hacen Mempo Giardinelli o cualquiera de los compañeros de Soberán, de lo que sería la izquierda, porque hay izquierda al lado del kirchnerismo, el kirchnerismo ya no expresa a los sectores más progresistas y que luchan por la soberanía y que su alianza con más a los les baja un poquito el precio en ese sentido. Ellos mismos están bajando el precio porque el único que tiene un plan ahí es Massa que ahora no aparece tanto y que tal vez estén viendo de qué manera lo pueden vender para que sea candidato a presidente de una agrupación que se dice de izquierda nacionalista popular y que quiere luchar contra el FMI porque mientras se dice que hay que luchar y renegociar con el FMI internacional Massa sigue negociando con el FMI en la misma línea que lo planteaba Guzmán o de continuidad a ese acuerdo con el FMI no en cambiar las condiciones. Entonces es muy muy difícil de modificar y de creer que la política puede resolver muchos problemas de la gente y por eso vuelvo al comienzo de mi intervención estamos contentos de decir que nuestro candidato es soberanía y vamos a seguir peleando por la soberanía sin candidatos o con candidatos vamos a ver quién asume dentro de la unión por la patria el pedido de derogación del decreto 949 que hizo el ministro Meoni que ratificó a Alexis Guerrera y que Alexis Guerrera ahora es el vocero de Massa o sea el decreto 949 de reprivatización del Paraná tiene su origen no en Alberto Fernández sino en Sergio Massa y entonces quiero ver cómo se van a movilizar cómo se va a crear sentido para que aquellos que pelearon o dijeron apoyar la reivindicación de la soberanía de la soberanía del Paraná van a apoyar a Sergio Massa sin que Sergio Massa levante el decreto 949 porque eso no hay que esperar al próximo gobierno eso se puede hacer ahora lo mismo que darle los recursos económicos para que se haga el canal Mangralena eso también depende corrido Alberto Fernández de la conducción política de Sergio Massa porque además es quien maneja la caja o quien maneja la caja en la Argentina quien maneja la caja del Estado Sergio Massa es el Ministerio de Economía el que define esas políticas o lo que pasa que se sacan la foto ese sector cuando las cosas aparecen como progresistas sin poder todavía demostrar que van a ser progresistas como es el el gasoducto de de vaca muerta así que hay que trabajar mucho en política no hay que bajar los brazos y más allá digo más allá de que cada uno elija su opción política y que algunos crean que votar a Massa es la continuidad del kirchnerismo compañeros que tal vez eso lo estén pensando con honestidad o que no queda otra salida esos mismos compañeros compañeras y compañeres sigan peleando por la soberanía del Paraná sigan peleando por la realización del canal Magdalena sigan peleando por la reestatización de la terminal de Quequén que es un una muestra de todas las cosas que se podrían reestatizar ayer a la noche tuve una alegría grande veo poco televisión siempre lo digo viendo el programa desiguales que conducen Pablo Caruso y me pareció en Canal 7 en la televisión pública reivindicando a Tandanor hace un año y pico fui y decidí personalmente ir a Tandanor a conocerlo para ver que era bueno es un astrillero impresionante tiene es un son terrenos hermosísimos con grandes barcos con se arreglan y se podrían construir muchísimos barcos el último proyecto que incluía a Tandanor en las políticas de Estado fuerte fue el plan trienal de Perón en el año 73 pero bueno ayer en Canal 7 se hizo una entrevista y se mostró todo lo que es Tandanor y así como me sucedió a mí hace un año y medio cuando fui a Tandanor a conocerlo porque uno puede estar discutiendo de la defensa de los astilleros o la defensa del río Paraná si no lo conoce por eso este año también fui a recorrer este los 30 kilómetros que van de Timbúes a Rosario que está todo extranjerizado pero bueno justamente a partir de una acción que impulsó Julio Urien a quien le hicimos una nota la gente de Tandanor que apoyó esa movilización ayer llegó a Canal 7 para mostrar lo que es eso y que empieza a haber políticas de Estado para que los astilleros funcionen y contaban algo que es muy gráfico de lo que es la soberanía y la pelea por la soberanía aquellos que manejan los barcos que no se hacen en Tandanor desde hace muchos años algunos se reparan como el rompedielos Irizar que gracias a eso se va a poder llegar a la Antártida si no ni podríamos llegar a la Antártida porque explicaban la misma gente de Tandanor para llegar a la Antártida hay que alquilar barcos y no anda el Irizar y salen una tonelada de dólares la dependencia de un Estado marítimo esencial como es Argentina de la logística y el manejo de los grandes astilleros internacionales que no están acá y de los barcos esos gigantescos que ustedes pueden ver si se van un ratito nomás ahí a la boca y si no suben por el Paraná y lo van a ver esos grandes edificios que navegan por el río Paraná rompiendo con dragados impresionantes porque ellos hacen barcos cada vez más grandes digo voy al punto de lo que contaban ayer un productor argentino necesitaba vender tenía un cliente en Europa para lo que él producía pero al no tener una marina mercante propia no pudo vender la producción que tenía hacia Europa porque los barcos no se los llevaban ese punto creo que es muy clarito y a los oyentes le podrá servir para entender lo que es la dependencia entonces no hay que comerse el verso de aquellos que dicen necesitamos dólares y entonces son capaces de ir hasta China a cualquier lado a buscar yuanes dólares o lo que sea pero no saben que esos dólares se pueden obtener legítimamente si nosotros hacemos funcionar los astilleros que tenemos Tandanor Río Santiago produciendo los barcos que después son los que van a llevar las producciones nacionales que le interesan al país no que le interesan a las grandes transnacionales si a las grandes transnacionales no le interesa vender algo del país eso se queda acá se muere aunque acá no tenga mercado así de grave es la situación cuando no hay soberanía por eso vuelvo vamos a votar por soberanía ¿qué quiere decir? que vamos a votar e impulsar a aquellos candidatos que defiendan la soberanía bueno esto es mi introducción a este salir por arriba de hoy donde vamos a hablar también de cuestiones que no se hablan como lo de Venezuela donde hay un acuerdo entre Irán y Venezuela y Irán está recorriendo Ebrahim Raisi el presidente de Irán Cuba Venezuela y Nicaragua claro no va a venir a la Argentina porque Argentina está enrolada en otro espacio que depende de Estados Unidos que depende de las grandes empresas multinacionales que son las que impiden que Argentina y los argentinos puedan vender sus productos sin necesidad de pasar por el exterior así comienza a salir por arriba ¡Gracias!